Busquemos los límites del cuerpo humano, segunda parte. 45 minutos en esta habitación y estarás totalmente mareado y angustiado. Según el record Guinness, este es el lugar más silencioso del mundo, los laboratorios Orfield en Estados Unidos. Aquí dentro, el nivel del sonido ambiente es de menos 24,9 decibelios. Sí, sí, en negativo, por debajo del umbral de audición humana. No se puede escuchar absolutamente nada. Bueno, sí, tu propio cuerpo. La cámara anecoica tiene dos partes. Una estructura externa grande hecha de mampostería y hormigón con paredes de acero de 10 centímetros y medio. Y dentro de ella, una cámara de acero más pequeña montada sobre resortes para reducir vibraciones. El interior está forrado totalmente con aislamiento que sobresalen 85 centímetros, incluido el suelo. Para la mayoría de gente que se mete dentro de la cámara, los primeros momentos suelen ser una experiencia intrigante. El silencio extremo despierta una curiosidad inicial, pero esta fascinación pronto da paso a una sensación de incomodidad. El cerebro, acostumbrado al constante bombardeo de estímulos auditivos, de repente se encuentra en un vacío. Esta privación sensorial puede provocar reacciones inesperadas. Los individuos comienzan a ser más conscientes de los sonidos internos de su cuerpo. Una experiencia que puede ser desconcertante. Algunas personas informan de una sensación de desorientación o de mareo, ya que el oído interno procesa el equilibrio y la orientación en parte a través de los sonidos ambientales, como un gato con sus bigotes. Algunas personas encuentran la experiencia tan desconcertante que salen de la sala en cuestión de minutos. Se dice que el promedio para permanecer cómodo en una cámara neicoica es alrededor de 45 minutos. Más allá de este tiempo, la ausencia de sonido externo y la intensificación de los sonidos corporales pueden resultar demasiado inquietantes e incluso angustiantes para algunos. Con el tiempo, una estancia prolongada en la cámara puede llevar a una sensación de aislamiento y ansiedad. La mente, privada de estímulos auditivos externos, puede comenzar a crear sus propios sonidos, un fenómeno conocido como alucinaciones auditivas. Estas alucinaciones son un mecanismo de defensa del cerebro, una forma de rellenar el vacío dejado por la ausencia de sonido. Simplemente quiere volver a lo que está acostumbrado. Y es que no estamos hechos para vivir en silencio. El mayor tiempo que alguien ha permanecido dentro fueron tres horas, bien sufridas por la periodista del New York Times, Katie Weaver. Además de lo ya contado, Katie luchó consigo misma sobre la idea de que su percepción del tiempo estaba distorsionada. Además de entrar en una fase de presueño, donde su mente vagaba por pensamientos aleatorios y por recuerdos. ¿Y qué hay de los límites del buceo? Tanto la apnea como el buceo con equipamiento son sumersiones que, cuanto más profundo, más graves son los riesgos. Uno de los más peligrosos es la hipoxia, es decir, la reducción del oxígeno disponible para los tejidos del cuerpo, que puede causar desmayos y, en casos extremos, daño cerebral o la muerte. Y no creo que sea bonito desmayarse tan lejos de la superficie. Otro riesgo es la narcosis por nitrógeno, un estado alterado de la conciencia que ocurre a grandes profundidades, a menudo descrito como una borrachera de las profundidades. Cuando un buzo desciende decenas de metros, la presión aumenta y causa que los gases respirados, especialmente el nitrógeno, se disuelvan en mayor cantidad en la sangre y en los tejidos del cuerpo. A altas presiones, el nitrógeno puede tener un efecto narcótico. Afectando al cerebro de manera similar, acumularían ciertos sedantes o el alcohol, lo que puede llevar a un juicio deficiente, retraso en el tiempo de reacción y pérdida de la coordinación motora. En algunos casos, los buzos pueden experimentar ansiedad, paranoia o alucinaciones. La narcosis por nitrógeno es reversible y no causa daños permanentes. Sus efectos disminuyen cuando el buzo asciende y la presión ambiental disminuye. Además, al tratar de volver a la superficie, nuestro cuerpo puede sufrir la enfermedad por descompresión, un trastorno en el cual el nitrógeno, disuelto en la sangre y los tejidos debido a la alta presión, forma burbujas cuando la presión disminuye. Los síntomas leves pueden incluir fatiga y dolor en los músculos y las articulaciones, y los graves pueden ser similares a los de un accidente cerebrovascular. ¿Y hasta dónde han llegado los seres humanos? El austríaco Herbert Nietzsche, aburrido en un país sin mar, decidió en 2012 sumergirse a una profundidad de 253 metros sin ningún tanque de oxígeno, tan solo con sus pulmones, lo que equivale aproximadamente a un edificio de 80 pisos. Pero a pesar de ser un buceador muy experimentado, durante la última parte del ascenso Herbert se durmió temporalmente debido a una narcosis de nitrógeno y se despertó antes de llegar a la superficie. 15 minutos después de la inmersión, comenzó a experimentar graves síntomas de enfermedad por descompresión. Después sufrió múltiples infartos cerebrales y posteriormente se fue a Alemania, donde recibió un amplio tratamiento de descompresión. El pronóstico inicial era que necesitaría cuidados a domicilio y que no podría caminar sin ayuda, pero gracias a una rehabilitación exhaustiva se recuperó en gran parte. A día de hoy sigue teniendo problemas de equilibrio y de coordinación en tierra, pero no los experimenta bajo el agua. Y es que Herbert continuó haciendo apnea, aunque eso sí, de forma más moderada. Por otra parte, contando con la ayuda de una escafandra autónoma, Scuba en inglés, el egipcio Ahmed Gaber estableció en 2014 un descenso récord de 332 metros de profundidad, lo que equivale a la altura de la Torre Eiffel. Gaber utilizó una mezcla de gases, llevó consigo varios tanques y tuvo que pasar muchas horas en su ascenso para evitar la enfermedad por descompresión. ¿Y cuál es el límite opuesto? Es decir, ¿cuál es el límite de altura al que podemos estar sin suplemento de oxígeno? Como ya sabéis, la cantidad de oxígeno en el aire disminuye a mayor altura, lo que puede conducir a la ya mencionada hipoxia. Esto dificulta no solo la escalada, sino también tratar de vivir de forma prolongada en algún asentamiento a gran altura. La ciudad habitada de forma permanente más alta del mundo en la actualidad es La Rinconada, una aldea minera de más de 9.000 habitantes en el sur de Perú, a una altitud de 5.100 metros, un lugar que existe desde hace más de 60 años. Vivir mucho más arriba se hace muy complicado. En 1935, un grupo de mineros trabajaba en una mina de azufre en Aucanquilcha, al norte de Chile, situada a una altitud de 5.950 metros. Sin embargo, estos mineros elegían residir a una altitud más baja, a 5.340 metros, a pesar de que esto significaba ascender 500 metros a pie diariamente para llegar a la mina. Este trayecto les tomaba una hora y media, prefiriendo enfrentarse a esta difícil subida antes que habitar en la extrema altitud de su lugar de trabajo. Y en 1960, unos investigadores pasaron hasta 100 días en una cabaña prefabricada a 5.800 metros de altitud. A pesar de unas condiciones de vida razonablemente buenas, una alimentación abundante y un programa de ejercicio saludable, estuvieron perdiendo peso de forma constante a razón de un kilo por semana. No obstante, en 1986, unos investigadores se volvieron a acercar a la mina en Aucanquilcha y comprobaron que había un pequeño porcentaje de los mineros que trabajaban ahí que también se quedaban a vivir a esa altura. Incluso había uno de ellos que llevaba ya dos años viviendo de forma permanente, en lo que parece ser algo cercano al límite humanamente posible. No obstante, ese límite se extiende cuando se trata de ascensiones temporales, a montañas aún más altas. En estos casos, el cuerpo humano puede enfrentar y superar desafíos adicionales, aunque por periodos cortos. En este sentido, hay algo a tener en cuenta, la zona de la muerte. A partir de los 8.000 metros, la presión de oxígeno es insuficiente para mantener la vida humana durante un periodo prolongado. Es decir, que una vez superada esa altura, es mejor que te des prisa en escalar hasta la cima y volver a ese punto. El cuerpo utiliza su reserva de oxígeno más rápido de lo que puede reponerla. En todo el planeta, tan solo hay 14 picos por encima de los 8.000 metros, todos ubicados en Asia. Muchas muertes en alpinismo de gran altitud han sido causadas por los efectos de la zona de la muerte, ya sea directamente por la pérdida de funciones vitales o indirectamente por malas decisiones tomadas en situaciones de estrés o por debilitamiento físico. En 1978, Reinhold Messner y Peter Haveler realizaron la primera ascensión al Everest sin oxígeno suplementario, y luego Reinhold Messner sería la primera persona en completar los 14 8.000 sin oxígeno suplementario, aunque su récord ha sido objeto de controversia. Sea como fuere, este hito es de extrema complejidad. A día de hoy, ninguna mujer ha completado los 14 8.000 sin suplemento de oxígeno, y la china Dong Honghuan fue la primera mujer en completarlos con oxígeno suplementario, justo en el año 2023. Y si tenemos en cuenta el número de ascensos a un mismo pico sin oxígeno, el nepalí Ang Rita Sherpa logró completar 10 ascensiones sin oxígeno al monte Everest. Pero Ang Rita tiene un récord más sorprendente. Es la única persona en escalar el Everest sin oxígeno suplementario en invierno, en el año 1987. Desde entonces, nadie más se ha atrevido, y no es para menos. Y hablando de altura, ¿cuál es el límite del cuerpo humano con gravedad cero? Cuando un astronauta permanece, por ejemplo, en una estación espacial orbitando la Tierra, estos experimentan la ingravidez, con la que se pueden hacer cosas muy divertidas. Pero más allá, de eso, el cuerpo humano tiene que soportar diversos cambios, como por ejemplo, la atrofia muscular y ósea. Sin la necesidad de luchar contra la gravedad, nuestros músculos se debilitan y los huesos pierden densidad, un proceso conocido como osteopenia espacial. Los astronautas pueden perder hasta un 20% de su masa muscular en apenas 5 o 10 días. Para contrarrestar estos efectos negativos, la Estación Espacial Internacional está equipada con cintas de correr, bicicletas estacionarias, y dispositivos de ejercicio resistivo, donde los astronautas dedican al menos dos horas al día a ejercitarse en este equipo. Otro de los problemas que pueden sufrir son alteraciones cardiovasculares. Nuestro corazón está acostumbrado a bombear sangre luchando contra la fuerza de la gravedad. Pero en la ingravidez, la sangre tiende a acumularse en la parte superior del cuerpo, lo que puede llevar a una desaceleración en las funciones del sistema cardiovascular y una disminución en la producción de glóbulos rojos, resultando en lo que llamamos anemia espacial. Y por si fuera poco, fuera de la protección de la atmósfera terrestre, los astronautas están expuestos a niveles elevados de radiación cósmica, lo que puede alterar las células de la médula ósea y modificar los linfocitos, esos pequeños soldados que defienden nuestro cuerpo de las infecciones. Además, los virus que normalmente están dormidos en nuestro cuerpo pueden activarse, ya que nuestro sistema inmunológico no está en su mejor forma. Asimismo, muchos astronautas sufren problemas de visión durante sus misiones de larga duración, tanto de cerca como de lejos. E incluso para algunos, estos problemas persistían varios años más después de volver a la Tierra. Todo esto son solo algunos ejemplos de las muchas complicaciones que el cuerpo humano puede sufrir en sus viajes al espacio. Y son retos que los seres humanos deberán vencer en la búsqueda de la colonización del planeta Marte. El récord de mayor tiempo en el espacio le pertenece al soviético Valery Poliakov, que permaneció un total de 437 días ahí arriba, es decir, más de 14 meses. Poliakov participó como voluntario en esta misión para aprender cómo respondería el cuerpo humano al entorno de microgravedad de las misiones de larga duración a Marte, realizando experimentos e investigaciones científicas. Los datos del vuelo de Poliakov han servido a los investigadores para determinar que los seres humanos sí son capaces de mantener un estado mental saludable durante los vuelos espaciales de larga duración. También se reveló que Poliakov no sufrió ningún deterioro prolongado de su rendimiento tras regresar a la Tierra. Poliakov no volvió por ningún problema de salud, sino porque su misión ya había terminado. Esos 437 días en gravedad cero no parecen ser ni de cerca el límite del cuerpo humano, con lo que aún podríamos durar mucho más. Eso sí, con el debido entrenamiento. ¿Has buceado a gran profundidad? ¿Has escalado a gran altura? Comparte la respuesta en los comentarios y suscríbete para ver más vídeos como este.